Aichipichí, Pueyaro, Perucho, Chávezpamba, San José de Minas, Pataquí. Hemos recorrido la ruta escondida, hemos estado con nuestros adultos mayores. Esta región se caracteriza por tener gran preeminencia de adultos mayores. Muchos de ellos en estados de soledad, en situación de soledad. Ahí es donde nosotros llegamos como Ministerio de Inclusión Económica y Social para traerles una ración de felicidad, una ración de compañía, una ración de alimentos. Nosotros estamos desde que comenzó la pandemia aquí, nos bajamos y estamos pendientes de la alimentación de ellos. Gracias a Diosito han venido a visitarnos de todas partes y nos han brindado los alimentos para ellos. Hemos podido desplegar a todo el equipo del MIES en el territorio, en esta zona del Distrito Metropolitano de Quito, un área rural hermosa, un paisaje sin igual, con gente tan cálida como el cariño de nuestros abuelitos. Nos ha caído una bendición, diría yo no, una bendición para todos nosotros, un Dios de pague infinito por ese granito de arena que nos están aportando. Les agradezco infinitamente al MIES en especial, que ellos están día tras día haciendo esto posible para todos. Seguimos con la misma fuerza, el mismo entusiasmo, la misma convicción, como si hubiese sido este el primer día. Con ese mismo ánimo, seguimos adelante por nuestra gente, seguimos adelante por el Ecuador. El gobierno de todos El gobierno de todos